Fuimos bendecidos. ¿Cómo? Con toda clase de bendición. Tú eres un bendecido. Estamos hablando del tiempo que vivimos. Un tiempo de perseverancia. Hasta que se manifieste el Mesías. Ahora, definitivamente decía, si vino a la hora del sacrificio, ¿cómo no va a venir para la hora del matrimonio? ¿Cómo no va a venir a la hora del matrimonio? Y viene a tomar lo que compró con su sangre. Ahora, básicamente, a manera devocional, usted está tratando de enseñar algo escatológico. Y estábamos explicando el viernes este versículo. We're explaining this verse on Friday. Números 33.3 Numbers 33.3 Y salieron And they exited Me interesa, ahí salieron And I'm interested in the word exit Se pusieron en marcha, está diciendo salieron They marched, exited De Ramses Básicamente, ahí es donde está Goshen Y en medio de las plagas Entre las últimas Había tinieblas En la tierra Pero en Goshen Había luz El pueblo que sale No está en tinieblas Tiene luz Y el que tiene Cristo Tiene luz Es aplauso Entonces, el Señor está hablando La sombra Ahí, ahora Luego dice que salieron El día 15 del mes primero Eso está hablando La idea de abril Y dice En el segundo día De la Pascua Ahora, me interesa acá Segundo Segundo día Para el Señor Un día es como Mil años Y mil años Como un día Es como un día El segundo día Después de la Pascua En sombra Estamos ya En marcha Sobre el segundo día Después de El sacrificio de Cristo Muy interesante Ese versículo Muy revelador Y salieron Osadamente Atrevidamente El pueblo El egipcio Se encontraba Enterrando a gente Porque estaban viviendo Una plaga Mientras había Mortandad Había un pueblo Que estaba por salir There was a people Who were going to exit Ahora Son sombras De lo que Va a pasar Now there's a shadow As to what's going to happen Entonces Dice acá Apocalipsis Revelation Y es Cristo Jesús Hablándole a la iglesia Talking to the church Mira Estoy a punto De llegar I am about to come ¿Cuántos están esperando? How many are waiting? Estoy casi Ya casi llego Almost there Está diciendo el Señor Y dichoso El que Hace caso Que obedece La palabra profética Luego dice ahí En el 1-7 Él viene en las nubes Y curiosamente Aquí se para en 12 Viene Número 1 1 Viene En las nubes In the clouds Número 2 Número 2 Todo ojo Le verá Every eye Shall see him Y esos detalles Muy interesantes These are Interesting details Cuando Nos juntemos Con Cristo When we're Gathered with Christ Dónde va a ser Where is it Going to be? Todo ojo Le verá O en las nubes Is it when All eyes Should see him Or in the clouds? Es decir que La iglesia Que es arrebatada Lo va a ver En las nubes El encuentro Con él En los aires Todo ojo Le verá Final de la tribulación Eso ya es otra cosa Es decir que Nos concede a Dios Ser de los que Lo ven En secreto Amén Ahora Entonces hay versículos Que nos empiezan A arrojar luz Sobre la promesa De la venida De Cristo La venida Del Mesías Tenemos un Ambiente Bastante apocalíptico Con sucesos Proféticos Y Eso nos Impresiona Porque estamos Esperando a Cristo No sé cuántos años Tienen el Evangelio Pero desde que llegamos Estamos oyendo Que Cristo viene Ahora podemos decir Está más cerca De lo que pensamos Les aplausos Está bastante cerca El Señor Ahora Dentro Dentro de todo esto Dice acá Es decir En el libro de Ezra 6.9 Estoy avergonzado Estoy confundido Habla del pecado No me atrevo A levantar la cara Hacia Dios Por causa Del pecado Pecado acumulado De tal manera Que el pecado Es abundante Que sube más allá De nuestra cabeza El pecado Es abundante Que sube más allá De nuestra cabeza Y sube hasta el cielo Y sube hasta el cielo Y it goes up to the heaven Se recuerda Que vino un juicio Remember that a judgment Came Cuando por problema Del pecado Llegó a la presencia De Dios Were because of the sin That came to the presence Of God Y dijo el Señor Que traía destrucción Y el Señor Que traía destrucción Es decir Que hay una copa De ira Que se está llenando See there's a copa De wrath That has been full Ahora Nosotros tenemos Una enorme bendición La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y si fallamos Y somos culpables La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Y si somos Un caso para defender Cristo es abogado Y puede defendernos Y puede defendernos Pero gracias a Dios Que Dios Está presto a auxiliarnos Ahora Nos encaminamos A un final Vino A cumplir Un sacrificio De redención Y terminando Dijo Consumado Es Es decir Que Consumado Está diciendo Ya cumplí Él ya pagó El precio Ahora Solamente Falta que se Cumpla Ahora Dice Lucas 23 46 Jesús Clamó A gran voz Eso fue Estando En la cruz Y dijo Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y habiendo Dicho eso Expiró Luego vemos Que se Manifiesta Resucitado A sus discípulos Y luego Lo vieron Que se Fue Y cuando Se fue Aparecieron Un par De ángeles Y le dijo Varones Galileos Que hacen Viendo Hacia el cielo Este Jesús Así Como Se Fue Así Vendrá Es decir En su Hida Donde Se Perdió Unas Nubes Luego Tiene Un encuentro Con su Iglesia Ahora Hemos Estado Enseñando Básicamente Desde el Viernes Y Hablamos Bueno Dios Habita En la Eternidad Es Dios Eterno A ver Quizás Este Me Funcione Más Es decir Que aquí Está La Eternidad Luego Viene Cae Satanás Ya La Tierra Estaba Creada Todavía No Estaba Adán Y Eva Y Luego Vemos El Proceso De la Historia Humana Es decir Que vemos Los Acontecimientos Una Creación Adán El Hombre Cae Por causa De la Serpiente Luego Vemos Que necesidad De sacrificio Vemos De Caín Matabel Y Así Hay Muchos Sucesos Que Nos Muestra La Escritura Hasta Ver Un Juicio El Arca de Noé Un Juicio De Agua Ya Habían Habido Antes Pero Hay Muchas Cosas Que Hablar Todavía Luego Vemos Que Hay Una Destrucción Sodoma Gomorra Por causa Del Pecado Y Luego Cristo Habla En Cuanto A La Venida De Él Que Sería Como Los Días De Sodoma Y Gomorra El Aumento De La Maldad El Aumento Del Pecado En Pecado Sexual Ahora Luego Vemos El Sacrificio Que Figura El Padre Sacrificando Al Hijo Abraham Entregando A su Hijo Isaac Y Lo Sustituye Un Cordero Donde Se Dijo Por Primera Vez Jehová Y Jireh Aunque A la Caída Del Hombre Dios Fue Propicio Para Adán Y Los Cubrió Entró Vergüenza Entró Desnudez Y Viene El Señor Le Pregunta Al Hombre ¿Qué Haces Escondido? Y Lo Que Dijo Fue Tuve Temor Me Escondí Viene Dios Y Opera La Misericordia Y Le Da Pieles Para Cubrirlo Pieles De Qué Es decir Como Que Hubo Otro Sacrificio Ahí Y Figura Sacrificio El Cordero Ahora Estamos Resumiendo Luego Vemos Que Empiezan A Buscar A Dios A Través De Altares Hasta Llegar Al Tabernáculo Luego Se Empiezan A Edificar El Templo De Salomón Restaurado Por Herodes Es Parte De En Cuanto A Los Témpulos Ahora Vemos Acá Que Los Profetas Empezaron A Hablar De De La Venida Del Mesías Y Cristo mismo Dijo Que Leís En Las Escrituras No Sabéis Que Las Escrituras Hablan De Quién De Mí Dijo El Señor Y Ahí Están Los Profetas Que Hablaron Del Mesías Y Las Cosas Que Vendrían Juntamente Con Él Ahora Básicamente Usted Que Ya Tiene Algunos Años En El Evangelio Me Entiende Rápido Y Espero Darme Entender También Para Los Nuevos Ahora Vemos Que Daniel Habla De La Del Nacimiento El Mesías Y La Muerte El Mesías Y Eso Es En La Semana 69 Es decir Nace Y Muere Y El Cristo Que Murió En La Cruz Resucitó Se Manifestó Al Pueblo Durante Varios Días Y Luego Se Fue Y Dejó La Promesa Del Espíritu Santo Entonces Ahorita La Iglesia Está Sobre Esa Promesa El Mover Del Espíritu Santo Los Ministerios Que Él Estableció Entonces Estamos Haciendo Resumen Ahora Vemos Que Han Pasado Los Años Y Vemos Lo Profético Entonces Están Enseñando La Mañana Es Es Que Vemos Ya Un Tiempo De Recorrido Aproximadamente La Cuarta Trompeta Y Aquí Vemos La Promesa De Malaquías Que Enviará El Espíritu De Elías Antes Que Venga El Día Grande Eso Es La Gran Tribulación Entonces La Operación Del Espíritu De Dios Ahora Es Restaurar Familias Que Haga Reconciliación Matrimonial El Corazón De Los Padres A Los Hijos De Los Hijos A Los Padres Antes Que Venga El Día Jehová Entonces Ahorita Estamos En Un Tiempo De Donde Dios Está Reconciliando Reconciliando Y Básicamente Vivimos Un Tiempo De Perfeccionamiento Cuando Hablamos De Perfeccion Estamos Hablando De Un Cambio De Carácter Estuve Unos Días Un Semanas Atrás Hablando Muchos Temas Sobre La Perfección Y Resumido Es Un Carácter Aprobado ¿Cómo Está Su Carácter? No Todos A la Vez Por favor ¿Cómo Está Su Carácter? ¿Así Calidad O Efervescente Como Coca-Cola Que rápido Se levanta Entonces Usted Dice Ya no Vivo Yo Hello Somebody Ya No Vivo Yo Ya Oña Juana Oña 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 Iskamik En paz Descanse Dice En paz Así es En paz Descanse Ya no vive O Estamos tratando De morir Ahora Nos toca A nosotros Que Trabajar Con nuestra Muerte No hay momentos Que usted piensa Pero ¿Y por qué Hablé? ¿Por qué Dije? ¿Por qué Lancé Sartén Como platillo Volador ¿Y por qué Usted Le dio Un trancazo A la Esposa Y apareció Con lentes Oscuros En el Culpo De la Noche No Pero Ahorita Ya No Antes Éramos Bruscos Para Hablar Ahora También No Ahora Ya No Amén Es decir Que Estamos Cambiando Amén O Estamos Tratando De Cambiar Si Pastor Viera Que Si Yo Ya La Semana Pasaba Que Me Enojé Pero Hoy No Ya Está Haciendo Algo Tenemos Que Cambiar Ahora Básicamente Nos Toca Que Entregarnos Y Estamos Aquí A un Tiempo Cercano Aquí A la Parucía La Manifestación Secreta Y Básicamente Luego A esto Estamos Ya Apuntalando Para El Arrebatamiento Donde Los Que Murieron Y Dieron La Talla Y Los Que Están Vivos Serán Juntamente Arrebatados Previo A 150 Días Que Son De Pre Tribulación Ahora Básicamente Estamos Hablando Ya Poco Más Extenso El Plano Escatológico Para Entender Cómo Vamos A qué Artura Vamos Y El Sacrificio De Cristo Reflejado Tipificado En El Pan Y Vino Ya No Voy A Participar Más Hasta Que Se Cumpla En El Reino Y El Cumplimiento Es El Arrebatamiento De la Iglesia De De Se Lleva A Lo Suyo Ahora Es Bueno Que Oiga Los Tres Mensajes Para Que Vaya Tomando Idea Ahora Estamos Hablando Una Mañana En Resumen Entonces Dice Hechos 1 10 Mientras Tanto Dos Hombres Aparecieron Juntos A los Apóstoles Estos Estaban Vestidos Con Ropas Muy Blancas Los Apóstoles No Se Habían Dado Cuenta Porque Estaban Mirando Hacia El Cielo Entonces Aquellos Dos Les Dijeron Hombres De Galilea Que Hacen Mirando Hacia El Cielo Acaban De Ver A Jesús Llevado Al Cielo Pero Así Como Se Ha Ido Así Volverá Ahora Nos Toca Que Ir Entendiendo Lo Que Dios Dice En Cuanto Al Tiempo De La Escatología Al Tiempo De Final Estamos Marchando Acercándonos A un Final Ahora Que Dijo Jesús Cristo Dijo En Juan 14 3 Cuando Todo Este Listo Volveré Y Cuantos Están Esperando Que Vuelva Hello Hello Cuantos Están Están Listos Así Como El Cuarito A mi Nombre Yo Feliz Contestaré Militamos En Un Cuerpo Humano Y Estamos Tratando Buscando De Agradar A Dios Amén Te Trabajas Tienes Tus Tareas Tus Problemas Tus Conflictos Estás Perseverando Quizás A veces Con Lágrimas A veces A grandes Carcajadas Porque Dios Te Bendice Pero Viene El Día En Que Dice Que Seremos Como Gente Que Está Soñando Para Parecer Un Sueño Y Nuestra Boca Se Llenará De Risa Entonces Diremos Grandes Cosas Ha Hecho Jehová Con Nosotros Le da ese Aplauso El Marchar De La Iglesia Ahora Está Diciendo El Señor Jesús Que Iba A Volver Fue Instrucción A Sus Disípulos Y Voy A Volver Para Llevármelos Yo Me Los Voy A Llevar Y ¿A Donde Se Había Ido A La Casa Del Padre A Preparar Un Lugar Para Nos En La Casa De Mi Padre Hay Muchas Habitaciones Si no Fue Así No Se Les Hubiera Dicho Pero Voy A Preparar Un Lugar Para Ustedes Y Resulta Que Luego Nos Hablan De Jerusalén Celestial Donde Va A Vivir La Iglesia Entonces Si Es Celestial Quiere decir Que Nos Van A Llevar A Lugares Celestiales Y Si Fue Él A La Casa Del Padre Quiere Decir Que Nosotros Vamos A La Casa Del Padre Pregunto ¿Cuántos Anhelan Ver Al Padre? Viene Un Día Donde Este Va A Conocer Al Padre Eso Viene Y Viene El Día En Que Va A Ver A Cristo Resultado Para Irnos Con Él Eso Es Lo Que Predica La Iglesia Hablamos De La Salvación Y Hablamos De La Promesa Que Él Iba Volver Resumiendo En Cuanto Al Evangelio Ahora Él Quiere Que Tú Vivas Donde Él Vive Donde Él Está Ahora Esto Me Ayuda Para Ir Marcando Una Línea Otra Vez De Tiempo Ir Repasando Cosas Que Ya Sabemos Ahí Está El Texto Que Le Dije En Juan 14 1 No Se Turben Tu Corazón No Se Turben Crean En Dios Dijo Jesús Y Tengan Fe Crean En Mi En En El Hogar De Mi Padre Hay Vivienda Para Muchos Si no Fueras No Lo Había Dicho Y La Prueba Es Que Yo Me Voy A Preparar Un Lugar Regreso Y Los Tomo Conmigo Donde Yo Estoy Ustedes También Van A Estar Ahora Sigue Diciendo Acá En Juan 14 5 Tomás Dijo No Sabemos A donde Vas Y Cómo Vamos A Saber El Camino Jesús Dijo Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Y Nadie Puede Llegar Allá Si No Es A Través De Él Amén Entonces Nuestra Fe En Cristo Nos Hace Caminar En La Instrucción De La Palabra Para Un Día Llegar A Ese Momento Glorioso Mire La Vida Es Fugaz Fugaz El Tiempo Se Va Así Parece Ayer Que Tenía 15 Años Yo No Sé Por Qué Edaba Usted Joven Otra Ves Pero Los Años Hay Usted Se Siente Joven Pero Cuando Se Levanta Es Que Siente Que Haga Muchito Pero Aunque Este Cuerpo Se Envejece Estamos A La Espera De Un Cuerpo Nuevo Estamos A La Espera De Una Vida Eterna Le A A A Cristo Dijo Que Iba A Preparar Cuerpo También Para Nosotros Un Cuerpo Inmortal Este Cuerpo Tan Fácil Se Enferma Antes No Era Así Los Hombres Vivían Hasta 900 Años Después De La Caída Del Hombre Pero El Plan Era Que El Hombre Viviera Y Que Disfrutara Las Cosas Que Dios Había Hecho Gracias A Dios Que Vino A Rescatarnos Vino A A A A A A Ahora Entonces Estamos En Esa Fe De Creer Caminar Siguiendo A Cristo Ahora Veamos Acá Entonces Estamos Hablando De Un Final Que Se Acerca Ahorita Estamos Perseverando En El Señor Y Viendo Cumplimiento Profético De Muchas Cosas Y Nos Toca Que Saber Dónde Estamos A Dónde Vamos Y Que Tenemos Que Hacer Vea Usted Cuando Se Sube El Tren No Se Sube A Cualquier Tren Usted Tiene Que Ver Para Dónde Va Ese Tren Allá Mi País En Lugar Donde Están Buses La Terminal Así se llama Es el Lugar Hino De Buses Ahora Cualquier Bus Me Subo No Tenemos Que Ver Que Estamos En Un Camino Correcto En Un Vehículo Correcto Para Ir Te Toca Que Estar En Cristo Solamente Hay Salvación A Trav De Cristo Le Hace A No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres En El Cual Se Pueda Hacer Salvo Ahora Dice Acá En Lucas Y Habla De Los Dos Días Me Interesa Dos Poniéndole Dos Dos Desde El Dice Dos Días Después De La Pascua Para Señor Un Día Son Como Para Mil Años Para Ir Marcando Un Poco Lo Escatológico En Cuanto Al Tiempo Ahora Un Samaritano Que Iba De Viaje Vamos Acá Llegó A donde Estaba Y al Ver Aquella Persona Golpeada Tuvo Compasión Es decir Es la Misericordia Por La Iglesia Se Acercó Vendió Heridas Tiempo De Sanidad Tiempo De Limpieza Limpió Y Luego Pusieron Aceite Y Vino Aceite Y Vino Y Básicamente Cuando Hablamos De Aceite Estamos Hablando De La Unción Estamos Hablando Del Espíritu Santo Estamos Hablando Del Mover De Una Atmosfera Espiritual Vino Estamos Hablando Del Gozo Pero También Hablamos De La Sangre De Cristo Tiene Poder Amén Dichoso El Que Cree En Él No Hacera Avergonzado Ahora Entonces Luego Dice Que Lo Llevó A Una Posada Es Es Decir Lo Llevó Con El Mesonero Y Sacó Dos Otra Vez Dos Denarios Que Era El Pago Para Dos Días Y Se Lo Entregó Al Mesonero El Mesonero Es Figura Del Espíritu Santo Me Voy No No Los Dejo Solos Les Voy A Dejar Al Otro Al Consolador Al Espíritu De La Promesa Entonces Se Fue Y Nos Dejó A Cargo Del Espíritu Santo Pero Luego Vemos En Apocalipsis Que Dice El Espíritu Y La Iglesia Dicen Ven Señor Jesús Entonces El Espíritu Está Pidiendo Que Venga Y Nosotros Y La Iglesia Entonces El Anhelo Nuestro Tiene Que Ser Que Cristo Venga Amén Y Cuántos Anhelan Que Cristo Venga Perdón Cuántos Anhelan Que Cristo Venga Mire Señor Yo Quiero Que Usted Venga Y Por Eso Yo Me Estoy Consagrando El Que Este Limpio Se Limpia Más Y Ahí Estamos Procurando Ya No Hacer Cosas Malas Haciendo Lo Que Es Correcto No Hay Ni Uno Solo Que No Puede Decir Que No Fallado Todos Hemos Fallado Y Todos Necesitamos El Sacrificio De Cristo Y El Que Cree En Ese Sacrificio Es Salvo Somos Salvos A Través Del Sacrificio De Cristo Jesús Amén Ahora Se Viene Dando El Cumplimiento Profético Ahora Dejó Al Mesonero Pidiendo Que Cuidara Al Herido Y Le Dice Si Gastas Algo Más Yo Lo Pago Cristo Pagó Su Sacrificio Pagó Totalmente Toda Nuestra Deuda Y Pagó Para El Proceso De La Salvación Amén Pero Habla De Que Cristo Viene Y Es Lo Que Queremos Nosotros Que Ya Venga Mire Que Lindo Cuando Usted Está Así Bien Metido Bien Consagrado Que Usted Dice No Pues Ya Casi No Fallo Y Disfruta El Día Que Tienen Y A La Expectativa Que Él Ya Viene Me Acuerdo Recién Casado Vea Mi Hija Estaba Pequeñita Pequeñita Y Empecé Un poco Molestoso Todavía No he Cambiado Un día Señor Me Ha Cambiado Pero Me Le Escondí A Mi Esposa Como pude Me metí Tras De Un Sofá Y Ahí Me Escondí Están En Un Apartamento Ahí Mi Esposa Empezó A Llamarme Y Me Callar De Ahí Empezó A Llamar Y Callar De Ahí Empezó A Levantar La Voz Y De Ahí La Oí Que Se A Sala Y La Oí La Voz Temblorosa Yo Dije Mejor Salgo No Sea Que Me Le De Un Patatucho Ahí Y Cuando Me Se Rió Que Está Molestando Y Yo Le ¿Qué Pensaste? Que Ya El Señor Te Había Lleva En Otras Palabras Se Fue Mi Esposo ¿Cuánto Están Esperando Irse Allá Con Cristo? Pero Lo Vayamos Con Cristo Les Aplausos Que Todos Juntos Como Familia Nos Vayamos Tenemos Que Tener El Anhelo El Deseo La Expectativa Que Él Ya Viene Amén He Tenido El Privilegio De Ver A Cristo Resucitado Ya Un Par De Veces El Señor Me Ha Concedido Son Así Luzazos Que Dios Da Pero Viene El Día Que Será No Solo Un Ratito Sino Verlo Constantemente Él Viene Y La Biblia Dice A Los Míyos Me Les Voy A Manifestar Usted Es De Cristo No Entonces Espere Que Un Día Se Le Manifieste Que Venga La Parucía De Cristo A Su Vida Le Es Aplauso Fuerte Porque Promesa Por eso Preguntó Tomás Y ¿Por qué No Te Vas A Manifestar A La Más Gente Porque La Gente No Me Conoce Pero Está Diciendo Ahí Que A Los Que Le Conoce Se Va Manifestar La Verdad Que 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 Lindo Que El Señor Se Aparezca Él Va Venir A Los Últimos Toques A La Iglesia La Verdad Que Dichosos Aquellos A Que Le Creen A Dios Aunque No Hagan Visto Nada Pero Que Bueno Aquellos Que Ya Ven Algo Más Lo Que Yo Sé Que Mi Dios Es Real Lo Que Yo Sé Que Cristo Es Real Digan Lo Que Digan Yo Sé Que Él Vive Y Yo Sé Que Él Viene Y Sé Que Tengo Esperanza De Vida Eterna Una Esperanza Que No Avergüenza Ahora Dice Ahí Que Pagó Pero Dijo Que Se Iba Pero Va A Regresar Ahora Vea Otra Vez Acá Tratando De Trazar Esto Dice Aquí Juan 440 Se Recuerda Que El Señor Se Le Apareció A La Samaritana Y De Ahí El Señor Predicó A Samaritanos Y Los Samaritanos Es Decir Que Ellos Se Habían Presentado Delante De Jesús Y Rogaban Le Rogaban A Señor Que Se Quedara Más Tiempo Y Los Samaritanos Es Figura De La Iglesia Gentil Es decir Que El Samaritano Se Le Tenía Como Judío No Judío Decían Estos Son Judíos Mezclados Algo Así Como Nosotros Que Los Judíos Decían Gentiles A Todos Aquellos Que No Eran De Israel Y Usted Y Yo No Somos De Israel Nos Miran A Nariz Nariz De Boxeador No 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 Pero Un Día Seremos Semejantes A Él El Príncipe De Israel Le Les Aplausos Todos Díaz Semos Semejantes A Él Mirad Que Gran Amor Dios Os Has Dado Que Te Da El Privilegio De Llegar A Ser Hijo De Dios Y Esos Somos Quizás Ahí Colgados En El Bus En El Tren Sudando En Estos Calores Cocinando Tacos Y Se Te Queman Si Que Lo Que Hacen Si Ahí Trabajando Como Hagas Pero Aonde Quiera Que Estés Si Tienes A Cristo Eres Hijo Hija De Dios Por Eso Dichoso Al Que Recibió Cristo Amén Ahora Dice Que Si Creemos En Cristo Solamente Para Esta Vida Somos Dignos De Lástima ¿Por Qué? Porque La esperanza Es Mayor La esperanza Es Tener Vida Eterna Con Él Y El Que Cree En Él Tiene Vida Eterna Ahora Le Rogaban A los Samaritanos Que Se Quedara Que Tiempo Se Detuvo Otra V De A Eso Que Tiempo Se Quedó Ahí Dos Días Dos Días Y Así La Escritura Nos Habla El Dos Por Todos Lados Nos Toca Que Hacer Conciencia De Que Ya Los Dos Días Ya Están Estamos En Esa Frontera De Los Dos Días Segunda De Pedro Empieza A decir Pedro El Apóstol Pero Amados Una Cosa No Pasen Por Alto Ponganle Atención A Esto Estaba Diciendo No Ignoren No Olviden Que Delante Del Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día Entonces Si Son Dos Días Estamos Hablando De Que Dos Mil Años Es decir El Día Y La Hora Nadie La Sabe Pero Si Podemos Calcular El Año Porque Día Y Hora No Sabes Pero Si Tenemos Ya Hacer Nuestros Numeritos Y Saber A Qué Altura Estamos Ya Usted Cuando Va En Una Carretera Encuentra Rótulos En El Camino A Menos Yo Cuando Era Mi Pueblo Ya Sabía Por Donde Cuando Hacía Los Rótulos De Esos País A Pero Ahí Estaba Uno O Si No Aquí A Una Gran Vuelta Y Luego Otra Y Luego Subía Ahí Estamos Llegando Y Más O Menos Uno Se Conocía Onde Iba Llegar Por Las Vueltas Que Haba Al Bus Ya Estamos Cerca Ya Casi Estamos Llegando Ya Casi Estamos A Punto De Ver Al Señor Y Deseamos Irnos Con Él Ese Es Nuestro Deseo Ahora Veamos Esta Otra Parte Estaba Enseñando Acá Parte De La Tierra El Escenario Con El Pueblo Israel Los Profetas Están Sanos Hablando Tabernáculo Ahora El Templo Primer Templo Que Hablamos De Salomón El Segundo Templo De Herodes Que Era El Templo Salomón Restaurado Ahora Resulta Que A Esta Altura A Esta Altura Estamos Ya Cerca Cerca Es decir Que Nosotros Estamos Ya Casi Ya Casi Entonces Se Da Acá Que Ahorita El Pueblo De Israel Quiere El Templo Y Mucha Gente Dice Que Bueno El Templo Lo Que No Saben Que El Templo Lo Edifican Y Se Establece En La Tribulación Y Ahí Donde Va Entra Satanás A Otro Van A Recibir Él Entrará Y Se Sentará Y Se Declarará Dios Entonces Nosotros Ya Vemos Que Si Ya El Templo Ya Está Ya Casi Lo Ponen Es Porque Ya Nos Vamos Estamos Viendo Plagas Cosas Es Porque Ya Nos Vamos Hubieron Lunas Rojas Es Porque Ya Nos Vamos Las Señales Dicen Que Ya Nos Vamos Da Desa Aplausos Los Tiempos Proféticos Dicen Que Nos Vamos Ahora Resulta Que Este Templo Pues Ya Se Da En La Tribulación La Última Semana Que Cumpliría Si La Semana Setenta Está Dividida En Tres Años Y Tres Años Y Medio Tres Y Medio Más Tres Y Medio Siete Es La Semana La Última Para Que Se Concluya El Plan De Dios Ahora Entonces Resulta Que A Esto Se Le Llama Día Del Señor Día Del Señor Entonces Dice Hará Volver El Corazón De Los Padres De Los Hijos Antes Que Venga El Día Del Señor Entonces Ese Día del Señor Es Día Tribulación Día Juicio Pero Para Nosotros Es Tiempo De Salir Ahora Está Dividido En Tribulación Y Gran Tribulación Y Resulta Que Aquí Viene Donde Todo Ojo Le Verá Viene En Las Nubes Muy Bien Pero En Las Nubes Resulta Que Es El Encuentro De La Iglesia El Arrebatamiento Y El Regreso Todo Ojo Le Verá La Epifanía Esa 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 Manifestación Donde Toda Rodilla Se Doblara Y Viene En Medio De Los Juicios Entonces Nosotros Estamos Esperando A Cristo A Un Encuentro Con Él En Los Aires Le Da Des Aplausos Estamos Esperando La Manifestación Ahora Ya Que Usted Me Entiende Eso Creo Y Que Me Que Entienda Entonces Tenemos Ahí Un Panorama Y Así Vamos Añadiendo Otros Pedacitos Milenio Gojimago Y Otras Cosas Pero El Punto Fuerte Ahorita Es Que Cristo Viene Ahora Entonces Hablamos El Tiempo De La Historia De La Tierra Patriarcas Profetas La Venida De Cristo La Ascensión Del Señor El Tiempo De La Gracia De Mover Del Espíritu Santo Y Llegando A Los Días De Elías A La Frontera De Irnos Amén Así como Alguno Ha estado Acá En algún Terremoto ¿Será Que Un Terremoto Le Avisa Cuando Va Llegar No Cuando Usted Siente Se Estremece Por Todos Lados Me Acuerdo Que Andaba Por Chile Pero Fui A Una Iglesia Que Tenemos Allá Y En La Noche Sentí Que Me Venía En La Cámara Y Como Ya Me Han Asustado Así Dije No Ya Me Voy A Reprender Entonces Me Levanté Y El Otro Hermano Estaba En La Sala Yo Le Dije Mira Me Venieron La Cama O Tembló No Tembló Y Ahí Preguntando No Se Normal La Cárrafo Se Siente En Temblores Bueno Pero Uno Que No Está Acostumbrado Pero Un Terremoto No Te Avisa La Venida Del Señor Nadie La Sabe La Ahora El Día Nadie La Sabe Pero De Que Viene Viene Y Cuando Viene Nos Vamos Nos Vamos Con El Señor Ah Pero Si yo Tenía Un Negocio Para El Día Siguiente Pues Que No Quiero Que Usted Se Quedar Por Cualquier Cosa No Por Nada Amén Si El Que Ama Nuestra Alma Está Por Venir Entonces Aquí Vemos Otro Punto Interesante Nace El Mesías Es decir Al Nacimiento De Cristo Y La Promesa Es De Que Cristo Viene Entonces Él Se Fue Dos Días Dos Días Entonces Estos Días Nos Apuntalan Hasta El Final De La Tribulación Ahí Donde Toca Que Hacer Números Para Ver Cómo Estamos En Eso Es decir Aquí Serían Dos Días Dos Mil Años Espero Darme Entender Ahora Hay Varios Juicios Hay Trompetas Copas Que Nos Toca Que Tener Una Claridad Eso Pero Sigamos Viendo Acá Entonces Viendo Acá Aquí Se Pone Interesante Dos Días Sería Aquí Dos Mil Años Es La Promesa Pero Estamos Hablando De Que El Señor Se Fue Entonces Empecemos A hacer Números Dos Mil Nace El Señor Ahí Está El Número Cero Más Treinta Y Tres Años Estamos Aquí Sumando El Dos Mil Treinta Y Días Pero Al Dos Mil Treinta Tres Restémosle Siete Años ¿Por qué Siete? Siete Años De Tribulación Entonces Y Le Restamos Cuatro Años Más El Calendario Gregoriano Y El Judío Difieren Cuatro Años Entonces Estamos Hablando Ya Muy Bien Dos Mil Tres Menos Siete Menos Cuatro Estamos Hablando Que Los Dos Mil Años Se Cumplen En El Alredor Del Dos Mil Veintidós O Dos Mil Veintiuno Solo Viendo Viendo Recuerde Que El Día Y La Hora Nadie La Sabe Pero Más O Menos Ya Le Calculamos Al Año De Que Él Viene Ahora Entonces Es emocionante Ahora Ahí habla Estamos En el Dos Mil Veintidós Menos Ahí Sería Ciento Cincuenta Días De Pretribulación Estamos Hablando De La Pretribulación Es decir El Dolores Los Dolores Es decir Que la Iglesia Sale Alrededor De Por Acá Empezando Los Dolores De Parto Es decir Ahí Toman A La Iglesia Lo Toman Como Cuando Una Mujer Va A Dar A Luz ¿Qué Pasa Cuando Una Mujer Va A Dar A Luz Empiezan Los Dolores Suavecitos Un Poquito Más Intensos Un Poquito Más Intensos Y Cuando Ella Grita Llévenme Al Hospital Porque ¿Qué Va Va Pasar? Van Nacer Una Criatura Esa Criatura Que Van Nacer Se Llam Iglesia Novia Le A A La Iglesia Que Va A Ser Tomás Hablando La Escritura Entonces Estamos Hablando Aquí Un Poquito En Cuanto Un Plano Escatológico Entonces Básicamente Aquí Pasa Algo Tribunal De Cristo Es Necesario Que Todos Compadezcamos Ante Tribunal De Cristo Todos Y Eso Es previo A Irnos Tribunal De Cristo Es Diferente Al Tribunal Del Padre El Tribunal Del Padre Es Para Condenar El Tribunal De Cristo Es Para Evaluar Como Estás La Boda Es Un Galardón En Otras Palabras Tengo Que Decir Que El Arrebatamiento Es Un Galardón Será Que Se Vaya Alguien Que No Se Consagra Será Que Se Vaya Alguien Que No Tiene Compromiso Con Dios Uno Es Tomado Y Otro Dejado Ahora ¿Por qué Es Que Uno Se Consagra Y Otro No Se Consagra Por Amor Por Amor ¿Por qué Es el Matrimonio ¿Cuántos Casados Hay Acá Y ¿Por qué Se Casó Pues Me Enamoré Usted Si es Mexicano Diría Andaba Cacheteando La Banqueta Y Ya No Aguante Más Andaba Enchulado Así Es la Novia La Novia Anda Enamorado Del Novio La Iglesia Novia Ama A Cristo Desea Que Él Venga Es Como La Joven Que Está Comprometida Tiene El Calendario Un Día Menos Un Día Menos Y Ya Cuando Faltan Pocos Días Ya Casi Ya Casi Y De ahí Siente Hasta Que Camina En Cámara Lenta Que Amaba Rumbo A La Y No Porque Le Liven Una Escopeta Atrás Porque Está Enamorada El Matrimonio Es Por Amor La Iglesia Que Se Va Con Cristo Es La Iglesia Que Está Enamorada Que Está Consagrada Y Llena Del Espíritu Santo Ya Ese Aplauso Fuerte No Hay Mancha No Hay Arruga Ahora Entonces Estamos Diciendo Que 2022 Básicamente Estamos Jugando Ya Un Tiempo Frontera Por ahí Vemos Ya Que Por ahí Vemos Y Que Pasa Si Pasa Antes Espero Que Este Consagrado Más Bien Espero Que Estemos Consagrados Miren Pastor Se Confundió Pero Que Bueno Aquí Nos Dimos Antes De Tiempo A Glorio a Dios Por eso Que lindo Que Usted Se Consagre No Le Deba A Nadie Nada Solo El Amarse El Uno Al Otro Amén Estar A Cuentas Ahora Ya Que Usted Me Entiende Entonces Hay Una Promesa De La Venida De Cristo Y Estamos Viendo Que El Señor Ya Viene Ahora Dos mil Años Ya Un día Mil Años Nace Jesús Treinta y Tres Años Luego Le subimos El año Y medio El medio Año Pero Muere Jesús El Mesías Eso Da Que Estamos Viéndolo El Dos Dos Días Luego Dos Mil Treinta y Tres Siete Años De Tribulación Pero Como Usted No Va A Ver Tribulación En Dos Días Regreso Pero Eso Es Cuando Todo Ojo Le Va A Ver Si Le Van A Ver Pero La Iglesia Se Casa En Secreto Nadie Sabe Pero Cuando Se En Cuenta Usted Ya No Está Lo Van A Buscar Y Van Dónde Están Los Tacos Que Me Vendían Ya No Hay Se Fueron Si Cuántos Tienen Esperanza Dice Que Tiene Usted El Anhelo Dirse Con El Señor Ahora Si Usted Ya Sabe Que Viene Como Tiene Que Vivir Hello Somebody Si Yo Sé Que Mire Si Yo Sé Que Cuando Se Va A Una Corte No Ya Temprano Y Sigue Las Instrucciones Porque Ahí Está El Juez Entra Juez Todos De Pie No El Teléfono Todos Están Distracted Ahora Cuando Viene La Hora Que Se Va A Cazar Cuando Viene El Día Y Que Tal Si Su Vestido No Lo Han Preparado Que Hace Usted Yo Lo Que Sé Que Se Va A Probar Dos Tres Cuatro Vezes El Vestido Y En Esos Días Quizás Se Engordó Otra Vez A Dieta Porque Ya No Me Queda Esta La Preparación El Vestido Lino Blanco Que Es Las Acciones Justas De Los Santos Es Tu Estilo De Vivir Entonces Si Tu Estilo De Vivir Es Bueno Tu Traje Está Bien Andas Haciendo Lo Que Dios Le Agrada 33 Menos 7 Que Es Tribulación Y Gran Tribulación Menos Cuatro Años Del Calendario Gregoriano 2022 Entonces Más 150 Días De Pre Tribulación Entonces 2021 O 2022 ¿Qué quiere decir eso? Estoy viendo lo que dice ahí los dos días Lo que quiere decir que ya nos vamos Dígale que está al lado Ya nos vamos Colocho Ya nos vamos Colocha Ya nos vamos Pero Pero ¿Y Qué Pasa Si no Me he Multiplicado? Ah pues No hubo Oportunidad Quedarse Para Multiplicarse En la Tribulación No creo Que va A querer Uno Amén Ah es Que me Compré Una Casa Usted Se Queda A la Casa Te Compraste Tu Carro O Te Vas A Quedar Por Tu Carro En la Tribulación No El que Tiene Haga Como Que No Tiene Y el que No Tiene Haga Como Que Tiene Disfruta El día Que Vives Y si Cristo Viene Nos Vamos Nos Vamos Les aplazamos Y nos Vamos Con el Señor La Promesa Está Cerca Es decir Cristo Ahora Profeta Oseas En dos Días Nos Volverá A dar Vida El Dos Lo Puede Encontrar En toda La Biblia Al Tercer Día Nos Pondrá De Pie Desde Los Días De Cristo Del Cero Al Mil De La Puerta Después De Que Cristo Murió Cambió El Tiempo En Tierra Estamos Viviendo Año 2020 Después De La Muerte De Cristo Así Dice Entonces De Uno A Mil Un Día De Dos Mil Uno A Dos Mil Dos Días Y Estamos Por el 33 Al Tercer Día Es decir Que De Que Nos Vamos Ya Nos Vamos Amén Pastor ¿Qué tal Si me Consagro Y no Viene? Hagamos La Pregunta Al Revés ¿Y Qué Tal Si No Te Consagras Y Viene? Mejor Busca La Santidad Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Sigue La Paz Con Todos Sin La Cual Nadie Verá Al Señor Mancha Y Arruga No Va A Heredar El Reino Entonces Nos Toca Que Creerle Al Señor Básicamente Vemos De Que Estamos A Frontera Pastor Pero ¿Y Todo Se Va Acabar Acá? No Tribulación Gran Tribulación Tiempos Como Nunca Han Habido De Dolor Aflicción Se Entra Un Tiempo De Milenio Las Batallas De Gog Y Magog Un Día Presenté Una Gráfica Mera Mera Rara Y En Esa Gráfica Puse Naves Espaciales Y Una Guerra Aquí En Tierra Porque Eso Habla Gog Magog Ahora En Este Año Ya Dicen Que Si Hay Extraterrestres Entonces Ahora Ya No Se Ve Tan Loca La Gráfica Que Puse Pero Lo Que Si Es Cierto Que Nos Vamos No Es En Vano Tu Consagración Señor Nos Ayude A Estar En Paz Con Todos Señor Nos Ayude A Disfrutar Cada Día En El Hogar Ya Vamos A Ministrar La Mesa Del Señor Pero Déjeme Contarle En Esos Días Que Yo Pensé Que Me Iba Que Muchos Pastores Han Muerto A Un De Los Del Ministerio Nuestro Ya Se Han Hido Algunos Y Triste Hay Cosas Que No El Que El Que Da La Vida Es Dios Ya Aún El Apóstol Gerardo Gracias A Dios Ya Se Recuperó Ahorita Está En Un Proceso Que Le Están Ayudando A Respirar Para Que Se Respiren Sabe Que Lo Que Puede Ser Yo Que A Mi El Señor Me Ayudó Que Respirador Ni Que Respirador Ni Que Aire Bueno Todavía me acuerdo La cama Lejaba mojada De sudor Sentía Yo Me Evaluaba Ese Señor Si Me Muero Y Poniéndome A Cuenta Señor Perdóname Perdóname Y Buscando A quien Le debo Algo Para Perdir Perdón Gracias A Dios Aquí Estoy Pero Todavía Con La Esperanza De que Cristo Viene Sea Que Vivamos O Es Que Morimos Del Señor Somos Amén Entonces Nuestra Esperanza Es irnos Con Cristo Déjeme Decirle Que Hay Temas Tan Lindos También Pasan Semanas Eugieres Sobre Hablar De La Palabra Temas De Restauración Temas De Toda Clase Pero Cuando Vemos El Reloj Ya Vemos Que La Hora Está Por Darse Señor Nos Conceda Cuantos Quieren Irse Usted Su Casa Todos Eso Va a Ser Maravilloso Y Dijo Cuando Ustedes Hacen Eso Están Anunciando Mi Muerte Mi Resurrección Pero También Están Anunciando Que Yo Pronto Regreso Y Cuantos Esperan Ver A Cristo Ese Es Nuestro Deseo Así Que Ahí Póngase De Pie El Que Este Limpio Busque Limpiarse Más Es Un Tiempo Disfruta El Día Disfruta Tu Familia Hasta El Plato En La Mesa Que Comes Disfrútalo Pero Con Nuestra Mente De Que Cristo Viene In That Crisis Coming Padre Mio Presento A Todos Apocalipsis Va Terminando Con La Idea Revelation Ends With The Idea Ahí Me Pusieron Una Gráfica Allá De Goji Mago Ahí Si Me La Pones Hay Una Pantalla Aquí Al Frente Ese Día Que Yo Prediqué Eso Parecía Raro Una Batalla Cósmica Con Seres De Afuera Y Puse La Batalla Terrenal Y Cósmica Y I Called It The Now Ya No Suena Loco Porque Si Hay Seres De Otros Lugares Pero Otro Día Hablamos De Eso Gracias Cuando Él Venga Todo Ojo Le Verá Pero La Hora Del Matrimonio Solo Para Su Novia La Esposa Del Cordero Padre Mío Presento La Mesa Los Elementos Señor Bendice Ministro ¿Verdad? 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 Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Guíame a tu presencia, Señor. Mi refugio bella será. Llévame a la roca más alta que yo. En ella me esconderé. Guíame a tu presencia, amigo. En tu presencia me esconderé y me refugiaré. En tu presencia me esconderé y me refugiaré. En tu presencia me esconderé. Me refugiaré. Gracias, Dios. Si usted ya tiene la copa, puede sentarse y el que todavía no tiene, quédese de pie para que lo puedan ver y lo puedan atender. Parece que ya estamos todos. Vamos a orar. We're going to pray. Ahí donde tú estás. Right there where you are. Padre. Father. Presento a cada uno. I present each one here presence. Delante de ti. Before you. Señor. Nuestra alma. Nuestro cuerpo. Nuestro espíritu. Nuestro cuerpo. Nuestro espíritu. Perdona toda falta. Forgive every sin. Si hay algo que tengas por qué pedir perdón, pide perdón. You need to ask forgiveness. Now is the time. Que le pueda decirle al Señor, perdóname, Señor. That you can say, Lord, forgive me, Lord. Hay una humanidad. Hay una humanidad. Fallas. Nuestro deseo es ya no fallar. Y creo que vamos a llegar a ese buen final. Así como Pablo dijo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Vamos a llegar así como Pablo dijo. Yo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Y ahora la vida que vivo, la vivo en Él. The life that I live now, I live in Him. Así que. Con ese buen deseo. De agradarle. Tome el pan, levántelo. Señor, gracias. Lord, thank you. Que podemos participar de tu cuerpo. That we can participate from your body. Que nos das la oportunidad de acercarnos a tu mesa. Lord, for allowing us to sit in your table. Un día estaremos en la mesa celestial. One day we'll be in the table of heaven. Donde Él prometió atendernos. Where He promised to attend us. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Ruego, Señor, que bendigas cada hogar. Bendice el matrimonio. Bendice el matrimonio. Trae un espíritu de restauración. De perdón. De armonía. Y auxílianos a tener el dominio propio. A no fallar. Es nuestro deseo. Pero sabemos que si fallamos. Tu sangre tiene poder para perdonarnos. Gracias. Participamos. Comamos. Dándole gracias. Amén. Ese día, en el aposento alto. That day, in the upper room. Estaba el Señor Jesús y sus discípulos. Después de haber partido el pan. Después de haber rompido el pan. Tomó la copa. Y delante de sus discípulos dijo, Esta es mi sangre. Estaba hablando del sacrificio, del derramamiento de su sangre. Hablaba de la sacrificio, del derramamiento de su sangre. Es un nuevo pacto. Pacto de la gracia. Covenant de la gracia. Cuando ustedes participan. Recuerdan el sacrificio de Cristo. Recuerdan el sacrificio de Cristo. Y anuncian que Cristo viene. Y anuncian que Cristo viene. Anunciamos. Que Cristo está cerca. Que Cristo está cerca. Perdona toda falta. Ministra genética tuya a nosotros. Señor, por favor, tu DNA sea dentro de nosotros. Bendice nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Y damos gracias. Y damos gracias. Que pertenecemos a ti, Señor. Gracias. Le vamos dándole gracias al Señor Jesús. Gracias. Pueden darles aplausos sonoros. Póngase de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Los años han pasado. Y el día se acerca. La hora viene. La hora viene. En que veremos al Señor. Y tendremos un nuevo principio. Un reinicio en el cielo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En ella me esconderé. Guíame a tu presencia, Señor. Mi refugio de ella será. En tu presencia